continuamos señoras y señores con cáncer continuamos con los amigos y amigas del signo de cáncer la luna vas a estar susceptible oros, dinero siete de bastos la luna es un arcano que habla de sentimientos, pasiones emociones y vivencias este es un siglo, estos son unos años donde la mayoría de las personas viven con varios flagelos primero, la ansiedad la depresión el estrés entre otros la tristeza también, esos sentimientos entonces, la luna bastos, oros quizás la impotencia de tú no poder lograr las cosas que tú quieres hay veces que tú haces brucismo porque no puedes lograr las cosas que tú quieres oros, la luna bastos hoy veo que tú te vas a inscribir en un colegio en un instituto porque quieres estudiar una nueva carrera tienes que tener cuidado se te vayan a romper unos vasos en el piso si se te caen unos vasos de vidrio al piso de inmediato agrégale agua agrégale agua y barres porque vasos que se cae al piso significan problemas dificultades contrariedades crisis dolor y llanto y el agua que tú le agregas cuando se cae el vaso de vidrio al piso o algo de vidrio y se rompe en el piso significa que en la familia puede haber algo que cause dolor tristeza y llanto pero hablamos de oros hay una suerte que te viene del cielo hay un regalo magnánimo que te viene del cielo una gran prosperidad que te viene del cielo y en cualquier momento amiga amigo de cáncer hoy o te pagan un dinero o recibes un dinero o preparas un viaje por negocios pero siento que hay un dinero que va a llegar la fuerza copas aquí mis seres de luz me están diciendo que usted amiga amigo del signo de cáncer vas a sacar de tu vida a una persona muy tóxica muy mala vibra le dicen noche oscura hay una información que salió de un vecino tuyo de una vecina tuya que es una información falsa es una información falsa está incitando a que otra persona tenga una retaliación contigo tienes que tener cuidado se te vaya a dañar un aparato electrónico porque se vaya la luz y no tengas después cómo repararlo al final si se te daña si se te daña vas a tener que buscar la manera o de cambiarlo o de reclamar o de simplemente guardar silencio en la parte de la salud en la parte de la salud tú vas a tener como una alergia tú vas a tener como un picor en la nariz vas a tener como una dificultad para respirar un mareo o tal vez cuidado con una sensibilidad química múltiple que tal vez sientas un olor sientas un olor que te cause malestar sientas un olor que te cause un profundo malestar sientas un dolor que te causa mucho malestar bastos la carta de los enamorados la carta de la estrella en la parte de tu salud vas a tener como cierta dolencia en las coyunturas de los dedos de la mano hasta tal punto se te hinche la mano y tengas como un dolor en las articulaciones en la parte económica tú le vas a dar un dinero a una persona para que lo use en algo productivo tú le vas a entregar un dinero a alguien para que lo use en algo esencial pero resulta que esa persona lo va a usar para algo indebido y te vas a sentir mal y defraudado porque esa persona no va a ser sincera contigo sincera contigo y tú hubieses preferido agarrar ese dinero para ti invertirlo para ti disfrutarlo para ti y no entregárselo a alguien que sea una persona que no use el dinero que tú le diste para algo productivo para la familia en la parte económica yo sé que te va a venir un dinero o te van a pagar un dinero o te van a depositar un dinero o te van a cancelar un dinero pero es un dinero que te va a beneficiar en la parte de tu trabajo tú necesitas trabajar necesitas laborar necesitas afianzarte porque en la parte de tu trabajo lo que tú ganas es para pagar los servicios es para pagar las cuotas es para pagar las deudas es para pagar los compromisos es para pagar la situación que tienes pendiente por pagar es una deuda que tú tienes que pagar es un compromiso que tú tienes que pagar es una situación económica que tú tienes que pagar es una deuda que tú vas a tener que pagar entonces el empleo que tú tienes te va a ayudar a ti a saldar deudas te va a ayudar a ti a saldar deudas copas oros en la parte de tu trabajo en la parte laboral tú vas como a prepararte porque vas a reunir unos recaudos para pedir un préstamo para pedir un crédito para pedir un dinero para poder saldar deudas o sea tu trabajo tu empleo te va a ayudar a ti a ganar dinero para poder saldar deudas para cerrar ciclos en el amor veamos en el amor en la parte del amor oros oros la luna quizás tu pareja se siente mal tú vas a sentir mucha impotencia vas a escuchar demasiadas mentiras y la persona que te las dice a pesar de que tiene una posición tiene dinero tiene fama o tiene poder quiere buscar la manera la forma de enlodar perjudicar distraer separar romper terminar tu relación emotivo sentimental por causa del dinero el dinero mancha el amor aquí hay una persona que con su poder va a buscar la manera la forma de enlodar desmejorar perjudicar trastocar tu relación matrimonial buscando de separar alejar quitar a tu pareja por dinero o sea aquí hay alguien que le va a ofrecer comodidad le va a ofrecer cosas que quizás tú no le puedes ofrecer cosas que tú no le puedes dar y esta persona va a ver en la balanza si sigue contigo o no sigue contigo se va a confundir o pueda que se confunda y propicie una ruptura por sus mentiras una ruptura sentimental solteros te veo dinero solteros aquí te van a presentar a una persona que tiene buenas intenciones contigo le agradas le gustas le atraes le llamas la atención en la parte de los solteros solteras te van a presentar una persona quizás te han visto soltera soltero te han visto solo te han visto sola te van a presentar una persona soltera y es alguien que va a congeniar contigo se va a relacionar contigo y va a tener una comunicación contigo franca honesta y sincera divorciados divorciada alguien te va a manipular una persona te quiere manipular usted está divorciado divorciada usted se cansó sintió demasiada impotencia porque escuchó demasiadas mentiras y aquí hablaba personas que tenían un cierto poder acercamiento con tu familia tu matrimonio se terminó porque tú permitiste que terceras personas se metieran en tu vida habían personas que estaban agarrando mucha fuerza mucho poder en tu relación usted le abrió la puerta de su casa y quizás esto estaba pasando desde hace tiempo y permitió que esto pasara en su vida divorciado divorciada viudo viuda lastimosamente pasaste por lo que viviste te va a tocar un cambio de vida superar obstáculos problemas crisis emocionales pensarás en tu futuro primer de ganato del signo de cáncer bastos primer de ganato vas a agarrar un dinero y vas a comprar propiedades terrenos harás inversiones vas a enfrentar una persona que va a jugar con tus sentimientos vas a tener una mudanza vas a resolver un asunto legal una persona te quiere pedir matrimonio vas a ir a una iglesia vas a orar vas a rezar vas a pedir por la paz por la tranquilidad por la armonía en tu familia vas a renunciar y te vas a ir a trabajar a otra empresa o te vas a ir a trabajar con otra persona vas a sentir impotencia porque alguien va a mentir va a juzgarte te va a señalar esa persona está apalancada está apabullada o quizás está abrazada a personas que tienen mucho poder vas a hacer un viaje vas a comprometerte con una persona para hacer un viaje de negocios vas a tener un amor con alguien que está comprometido comprometida vas a desarrollar tus cualidades psíquicas segundo decanato del signo de cáncer hay una persona que viene con pretensiones contigo una persona joven te va a enseñar a trabajar con todo lo que tiene que ver con plataformas digitales no comas tantos productos que pueden hacerte daño tú quieres hacer una negociación tú quieres montar un negocio pero no cuentas con el dinero en la mano vas a sacar de tu vida personas que han sido falsas han dado falsos testimonios vas a tener un problema quizás de mareos fatiga un asunto una sensibilidad a los olores algo te va a dar como mareo náuseas vas a luchar por un puesto de trabajo que te mereces vas a saldar una deuda vas a tener una oportunidad de abrir caminos a nivel profesional de la noche a la mañana tú te vas a levantar una persona te va a causar una gran decepción terrestre de carato del signo de cáncer tú te vas a involucrar en algo religioso tú te vas a hacer una limpieza vas a sentir una perturbación en tu cuerpo tú tienes un camino religioso que vas a andar tú estás destinado destinada a cumplir una misión de vida Dios va a poner herramientas en tu cabeza la inteligencia hay una persona en tu entorno que te tiene envidia que habla mal de ti hay algo en tu familia que te va a propiciar una rivalidad aquí tú sientes como una frustración vas a sentir una impotencia porque alguien miente sobre ti alguien dice cosas de ti que no son verdad hay un familiar tuyo que va a pasar por una situación bastante difícil y tú vas a ayudarle y no te lo van a agradecer vas a experimentar una gran bendición del cielo que va a entrar a tu vida tú te vas a mudar a una nueva propiedad y vas a abrir tu propio negocio nacidos y nacidas en el signo de cáncer que el universo te acompañe mucha luz mucha prosperidad mucho éxito y sobre todo la abundancia que te mereces ya regreso con Leo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.